Joaquín nació totalmente sano el 3 de marzo de 2014 en el hospital estatal de Iquique. A los cuatro días de nacido presenta un cuadro de ictericia y lo llevamos al hospital. Mientras esperamos atención, me doy cuenta que Joaquín tiene fiebre de 40 grados y es ingresado a la sala de urgencias. Después de realizados los exámenes, el diagnóstico fue meningitis aguda bacteriana, quedando hospitalizado por 15 días en sala de aislamiento. A los cinco meses tuvo su primera cita con la neuróloga. En aquella ocasión, la doctora notó que Joaquín no respondía a algunos estímulos y decide derivarlo al teletón. Después de diversos exámenes y consultas con diversos especialistas le diagnosticaron parálisis cerebral como secuela de meningitis. Desde ese momento, Joaquín ha estado en controles en el hospital y terapias en teletón, recibiendo elementos como sillas, férulas, canaletas y OTPS, logrando solucionar de forma mínima su condición. Asiste a la escuela, en donde ha presentado un gran avance en lo social, ya que en sus primeros años sólo interactuaba con su entorno familiar y ahora interactúa con niños de su edad. Actualmente, Joaquín está postrado, se desplaza en silla de ruedas y es 100% dependiente y no puede realizar funciones por sí mismo. Es muy sociable, ríe a menudo como una forma de expresarse y se enoja cuando algo le molesta. No se puede sentar por sí solo, no sostiene la cabeza. En teletón le dieron su silla de ruedas con apoyo cefálico. ¡Vamos al final! ¡Vamos al final! ¡Vamos al final! ¡Suscríbete al canal! Ya que hay muchos casos parecidos al de él y los resultados son magníficos Recibimos la respuesta que tanto esperábamos que Joaquín califica para la intervención De inmediato nos ha regresado la esperanza de ver mejoras significativas en nuestro pequeño Y así mejorar de forma sustancial su calidad de vida Esperamos que nuestro caso los motive a ayudarnos No pedimos dinero, solo suscribirse al canal de YouTube y dejar un comentario en el video de Joaquín Para poder realizar su cirugía ¡Suscríbete al canal!